bienvenidos al mundo de las ratitas bueno pues acá estamos empezando el capítulo 3 que se llama el peso de la sangre a ver vamos a ver qué es lo que dice mientras se dirigían a su encuentro con bodin el alquimista que va a examinar a hugo bueno hugo no amicia y lucas encontraron un distrito pobre de la ciudad roja cuyos residentes habían sido puestos en cuarentena ante los estragos del mordisco allí se enfrentaron a mercenarios y a miles de ratas que emergían de las profundidades sembrando el caos en su laboratorio bodin se refirió a misia como una protectora eso sí pues lo recuerdo un título asignado por la orden para denotar su relación con el portador de la mácula o sea hugo ahora los tres deben reunirse con hugo vamos a ver qué pasa pues en este capítulo ok a ver acá empezamos a ver convulsiones a misia de sortes en los always like and this man is an exalted member of the most ancient college of alchemist si la mujer de poca fe y ni nightshade as soon as possible to come the tram de ella donna de esa hoja list in the outskirts of the city it's at the other end of the buches district at the edge of the forest of course bueno otra aventura por qué te peleas con tu vieja hijita no encima una noche no tormentosa bueno pues vamos a buscar a no sé quién dios lo dijo pero déjame ver una cosa antes bueno sí ok lo que pasa es que estaba recién subiendo el segundo capítulo pero aún demora pues nos faltan como unos 18 minutos y son las 11 y 30 bueno espero que me alcance para subirlo antes de la media noche no para que cuente como vídeo del día siguiente nada más en confianza te dije si no yo me doy cuenta que ni bien dentro del juego al inicio se ve así después ya como que se va un poco suavizando por decirlo de una forma las lágrimas del fénix espérate hasta pensé que mi pantalla estaba mojada por la lluvia ¿no? era un polvito que estaba ahí no te lo sigo todavía espérame bueno no se va no sé si es de la pantalla del juego pero bueno me da igual quizás si no parece que bueno no se vea pero aquí me complico a ver sigamos al tío Lucas ok te sigo gracias huele a otaku como dije huele a otaku entramos acá ahora si está abierto bueno parece que si si de hecho si que es bueno espérame que respondo unos mensajes ya ahora si pasamos ah de hecho cierre el juego puesto que creo que estoy en esta pantalla blanca ya no aparece ese punto que loco ok ya dejó de llover ah bueno o sea la gente acá está este es el mercado ¿no? solo que pues acá están donde ven en carne bollo cerro si 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 ya si pero o sea tampoco es muy limpia la calle que digamos ¿no? es un río de sangre vamos a ir para allá eh Lucas ¿puedes avanzar? no bueno se supone que yo te estaba siguiendo a ti bueno sigue la sangre como en cada juego sigue la sangre pelea pelea, 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 pelea obviamente están bloqueando ya una misión que diga arriba ¿no? no obviamente por acá no se puede ¿por acá? no por acá no por acá no ok si más o menos era por ahí ok gracias gracias, gracias, gracias si es bueno ahí vamos, espérate ahora si a ver siempre vamos por el lugar que está pues no prohibido mucha sangre si te imaginas que antes era así pues la calle ¿no? no 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 pero lo voy a intentar ya no 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 voy a intentar jugar esta parte, avanzar esta parte, sí respirar a ver si va a avanzar despacito ¿Qué estoy haciendo? Apurame Yo estoy perdiendo mi oxígeno Avantea ¿Te preocupas de tus botas? Más que otras cosas, ¿en serio? Cuando hay blanco, claro, cuando hay blanco es una pista de que por ahí se puede basar, ¿no? Bueno, vamos por acá Entra Guardando muy bien Caja de suministros Supplies Supply box Genial, muy bien Molto viene Ahí acá, más cosas Ábrete, sésamo Muy bien Pot, ya está A ver Ya entiendo, bueno, a ver Levanta Levantalo No, ¿podriste ser un poquito menos ruidoso? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, espérate Ay, espérate Y ahora sí Ah, espérate No me di cuenta que estamos en las ratas A ver Tengo esto Creo que ya más Ay, ¿qué, qué, 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 qué? Es en serio, demonios Ah, y mira, encima tengo que agarrar estas cosas otra vez Bueno, pues hagámoslo todo una vez más One more time Agarra Ya está A ver Así haces esto De una vez Levanto Ah, ¿y por qué? Ah, ya Apagó lo que está abajo, pues, ¿no? ¿Y la luz llega hasta dónde? Acá no llega, ¿no? Sí, claro Ya, entonces, desde acá nada más A ver ¿Esto? No Ah, no tengo Pero sí Ya, por acaso, creo Tres Ah, tengo no sé cuántos No me indica la cantidad, quizás No sé Pero más o menos ya me estoy Haciendo la idea de cómo hacer esto Porque en el video pasado, pues Me confundí un montón A ver, ¿dónde ahora? Ah Sí, sí lo oí Allá Oh, no puede ser Pero no es suficiente Algo me dice que necesito Una distracción O, en todo caso Si vamos a ir para allá No sé si Claro, parece que sí Voy a tener que hacer el Jarrón, ¿no? A ver, ¿cómo era? Jarrón Ajá Ahí está Uno, dos y Espérate, más acá Ahora sí Ya Corre, 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 corre Muy bien ¿Y qué pasa si en esa parte... Uy, pero acá está oscuro Es por acá Ah, sí, por acá ¿Qué pasa si en esa parte no tengo? Lo digo O quizás no encuentro lo que estaba arriba, ¿no? Uy, no puede ser Si no encuentro... Allá, arriba Sí, 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 sí A ver Ajá No, pero... Ah, sí Ya me estoy acostumbrando a los botones Como te dije Coman Contra un saco de salita, le dice Ah, lo que está allá A ver Permiso Ok Mira, acá hay algo Jala Está arriba, ¿no? Pero ya no puedo empujar más allá ¿Lo puedo jalar de acá? No A ver Ahí hay otro puerco Acá hay un puerco Que supongo que sí lo puedo tomar Sí Pero Primero con esto A ver Supongo que sí A ver, vamos a ir intentando ¿Se lo comen? Sí Pero no son todos Y esto de acá no va Da igual Puesto que el fuego no lo va ¿No? No va a hacer efecto El carro es para algo Obviamente por algo lo trajimos acá Pero ¿Para qué? Ah, este es el Ah, cierto Este es el El camión No lo puedo mover para ella No, no se puede mover para ahí ¿O sí? Ah, claro Así sí se puede Y así se puede Entonces Acá Ahí Ah, espérate Ah, creo que con esto puedo hacer Ah, espero que esté haciendo lo correcto Si no, bueno Pues vamos a tener que reiniciar Porque esto atrae Y saca a la A la carne, ¿no? Los demás O sea, a ver Ya, venga acá Claro Ya está Venga acá Y ahora sí Ah, no tengo que darle A ver Ahí está No Acá ¿Qué? Ya Ah, ya Ahora sí Ya Ah, ya Ahora sí Sube, 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 sube Bien Espero no estar dejándome cosas allí Espero que no A ver Sí Hay que explorar todo Porque si no Nos quedamos sin suministros Como dije Chapa, chapa, chapa Chapa todo Chapa todo Chapamos todo Y no está la chica que gritaba hace rato Por acá no, antes Pero quiero Ver qué hay acá Cuchillo Zap Pero ya me di cuenta Que el cuchillo no es infinito Bueno, tiene usos No puedo atacarlo todavía, eh Tú debes estar muerto Él va a lanzar Amicia Muérate Muérate Sí, eh, espérate ¿Por qué? Ah, ya Pensé que estaba así Porque me había atacado Con la lanza Y pues estaba como herida, ¿no? Dije No sabía que en ese juego Se podía curar Ok Oh, no Ratitas cookies Ah, pero ese tipo Tiene yelmo Sí Extinguis Claro, para apagar su ¿No? Claro Ya Ah, gracias Y ahora sí tengo el extinguis Que esa vez sí lo teníamos A ver Ya, este es el extinguis Espérate, ¿cómo es? ¿Cero? No Así Ya A ver, fabrica Ok A ver No, si no Esta es la bola de fuego, no Esta no Esto de acá es Ahí está Ahora sí Te jodiste Vete a la mierda Así es Así es Una más Fabriqué Uno Espérate Fabriqué Uno, dos No Ya, ahora sí Muérete Desgraciado Lo siento Pero eso te pasa por Verme Antes de que te intente Pues apagar Es en serio O sea O sea Por intentar ¿Cómo decían esta cosa? Lutearlo Me atraparon las ratas A mí también Ah, bueno Ah, bueno Tengo Tengo, no, sí tengo ya Ok A ver Tengo que apuntarle a él Ah, de hecho sí Apaga todo Ok Pensé que tenía que Este Ya no lo voy a hacer Obviamente Pensé que tenía Ok Tengo que fabricar más Ah, y no te puedo creer Espérate Esto de acá también Claro Ahora sí Ahora sí Dije por qué Ya está Espérate No, 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 no Pero ya también hay cosas Espérate Quiero Antes de ir allá Pero acá no hay luz Ah, ok Acá Así que pues No por nada está esta cosa, ¿no? Muy bien Muy bien Restos Dice, encontré Restos Ok Acá hay antorchas Bueno Para hacer antorchas Obviamente que por algo Pues estaba en este lugar, ¿no? Ya Vamos Ok A ver Avancemos Hasta dónde Ah, por acá también se podía Permiso Permiso Hasta arriba Pues supongo que tenemos Tenemos que encender la antorcha ¿Llegamos? No, no llegamos, creo Si no, no llegamos Acá ahí Esta cosa No, no, no No, no Ahora sí Ya Por si acaso voy a fabricar Una acá Esto no Y una acá Y ahora sí Espérate Piedra Y ahora sí Por si acaso No, de hecho no Ajá Sí, mejor A ver Por aquí No Algo para lutear Ahí había una caja Por acá no se puede No Por acá nada Ahí me está doliendo la panza Espero que no sean por esas ratitas Dime que sí Un montón de supplies Muy bien Ok Sí, no, ya recuerdo que se mejoraba su onda No sé qué más Ya Obviamente vamos a tener que apagarle su cosa Pues no A ver, tengo ya listo Sí, dos No es cierto Claro Voy a ceder en rango Pues no Ahí van Jejeje 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 Ya lo sé Vámonos Sí, acá hay Arriba vi una manivela Por si acaso hago esto Porque no voy a hacer que se distraigan Con No, 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 no Es así No, así no Así Por si acaso Ya no es por acá Por acá Ya, por acá Pero Ya sí está bien Por acá es Por acá Sube Acá estaba la manivela creo Lanza la manivela Acá está Bien ¿Qué hora es? A ver Espérame un rato No, lamentablemente Falta 10 minutos Bueno Ayúdame Ok Tenemos que tener un problema ¿Qué? 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 Ah, pero... ¿Es en serio? No entiendo que... No, 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 no. Ya me perdí. Perdí mucho tiempo acá. ¿Qué tenía que ser aquí? Asumo que había una reja... Ah, ya. Ya, otra vez. Pero déjame ver el camino. Es por allá, no por ahí. Ya, ok. Otra vez. Permiso. Ya, a ver. Nuevamente. Ya. Y listo. Vamos. A ver. Ah, por acá, por acá, por acá. Sí, era acá. Ahí está. Muy bien. ¿Ya ven? Bien. Bosque. Bueno, estamos en el bosque un poco iluminado, pero... Tampoco este bosque. Me parece una buena idea. Es un bosque por ese maldito, ¿no? Un bosque maldito, parece. Vamos acá. Ahora, la madre dijo que el herbalista vive en la costa de un bosque. Deberíamos estar近os. Es tan quieto. Se siente... Oh. Hay gente aquí no hace tiempo. Hay gente aquí no hace tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esto. Ah, ya acá. ¿Cómo? Ah, esto de acá. ¿Pero por qué ya no me deja...? ¿Qué es eso? No entiendo. Bueno, acá era la mesa de trabajo. Bueno, a ver. Vamos a mejorar. Los cordeles. Hace menos ruido. No. ¿Qué puedo mejorar? A ver. ¿Y los puntos que tengo? Ah, ya abajo me indica. Bueno, uno y ya. Ok. Equipo. Una nueva anilla. El cinturón. Ya. Este, instrumentos. Ok. Sí, me sirve bastante lo que es el tema de... Tener más espacio. Bueno, a ver acá. Claro. Sí, acá será. Para que tengamos más espacio en el inventario. Bueno. ¿Esto puedo? No, no tengo. Ya, ok. Creo que eso es suficiente. Ya está. ¿Y esto qué es? Sí. Vamos. ¿Por qué diablos esto no me deja interactuar? Para empezar, ¿qué es? No veo. Ah, tal vez es un cuchillo que no tenga espacio ya. Sí, es un cuchillo. Creo que ya tengo suficiente. Bueno, será por eso quizás. Ya, pensé que tenía que esperar un tiempo. Se puso más... ¿Por qué me parece a mí? Espérate, vengo de... Venimos de allá, ¿no? Ya creo que será por acá. A la casita. A ver, antes iré a la casa. Si es que puedo ir por aquí antes. No. No, por acá no se puede. Entonces será la casa. Vamos. Eh, ok. No puedo saltar acá. No, no se puede saltar. Este. ¿Qué? ¿Qué me dice? Llega al bosque del arborista. Sí, pero... ¿Cuál es el camino? Ah, mira, acá hay algo, ¿ves? Ah, tanto para esto. Pensé que era para hacer algo contra esa cosa. Ok, bueno, bueno. A la casa de allá no podemos... Bueno, no me he dirigido todavía. Quizás por acá. Quizás hay una puerta por aquí que no me doy cuenta. No, no hay una puerta que me dé cuenta. Ah, ya me fijé. Acá hay una cosa que puedo golpear, ¿no? Para abrir este lugar. Ok, bueno. Ni cuenta, bueno. Porque tienes que rodear para que veas esta parte desde allá. A ver qué hay acá. Ah, cierto, ¿no? En la primera parte su padre pues murió por las ratas, si no me equivoco. Ya estaba muerto y se lo comieron. Algo así recuerdo. Ok, souvenir. Y nada más para esto. ¿Algo más? Pensé que por acá podíamos entrar. Ah, bueno. O quizás, no sé, ahora sí se desbloqueó algo más. A ver, déjame revisar una vez más. Ah, mira, acá está el lugar, ¿no? Porque el piso este pues se había iluminado desde abajo, entonces... Acá hay algo. No. Es un cuerpecito. Ok. A ver, por aquí. ¿Algo más que me sirva por acá? No. Eh, no te lajes. Ya. Empuja. Oh, oh. Escucho, ratas. Así es. No sonó. Mira, está un caballito también. Oh, no. No hay una... Ah, mira acá. Ah, de acá salimos, ¿no? Está bien. A ver. Permiso, ratas. No sean tan hambrientas. Ya, entonces... Ah, por acá. No, 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 no. No. Bueno, no sé qué hice, pero... No, 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 no. De hecho, no. ¿Ah, sí? Ah, ¿a quién? No le lancé. Ok. Bueno, me devolvió mis alitres, supongo. ¿Qué es esta cosa? Ah. Un jarrón. Ok, acá ahí he estado. De acá, muy bien. Para salir de aquí. Vámonos. Apégate a mí. ¿Hacia dónde? Bueno, tendré que estar acá, pues, ¿no? Ah, mira, ahí hay un tipo. Ya. Ahí era, no, demonios. Másate. La cala... Le puedo lanzar la cala... Espérate. No, sí, no. Esto. Con esto de acá. Fabrica. Pero quiero que se apeguen, pues, ¿no? Sabes qué mejor, primero... Un hondazo. Espérate. Sorry, con excuse me. Sí, es momento. Sí lo es. Siempre es momento. Mira, ahí hay algo para lutear, ¿no? Cero. Pero para lutear... Necesito espacio. Necesito mucho espacio. A ver, por aquí. Ah, mira acá. Ey, ey, rata, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, ratita? ¿Qué te pasa? Las otras abandijas. A ver. Llegaré... Sí, ¿no? Llego hasta allá. Me apoyo allá. De hecho, tengo que volver porque había una casa a la izquierda acá que podía lutear, me parece. Púrate, púrate, púrate. Púrate. Ya. Acá. Voy a apagarle su cosa, ¿ya? ¿Dónde está? Acá, no. Está bien. ¿Dónde estás? Acá. Toma. Chao, lo siento. Ya. Cambia acá para prender esto. Y... Uh-oh. Necesito... Uh, no tengo. Entonces... Ah, acá. Pero no es suficiente. De hecho, tengo que llegar hasta allá. Ah, mira, allá también hay gente. No me di cuenta. Allá hay estas cosas. Bueno. A ver acá primero. Quiero ver si puedo lutear cosas acá. Sí, de hecho sí. Ok, eso creo que es un POTS. Sí. ¿Cómo? Ya saben que estamos acá, ¿en serio? Ah, acá es parada. Ok. Por si acaso, fabrico. Ya. Ahí hay una cosa para lutear. Pero necesito esto de acá. ¿Dónde estás? Ah, ya estás. A ver. Muérete. Ya sé, para matar. Lo hago por Huguito. Por el Huguito. Falta uno más, creo, ¿no? Bueno, un par más, no sé. Ah, ya están. Ey, no te lajes. Ay, carajo. A ver. Verán si enciendes todo acá. Ahí también hay cosas para lutear. A ver. Ay, permiso. No, no llego acá. No, 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 no. Yo no sé. Ok, ya llegué. No sé qué hice, pero llegué. A ver. Y... Ah. Espérate. Ahí está. Tuve que apagar esa cosa, pues, ¿no? Ay. ¿Por qué le...? Ah, bueno. Bueno, 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 bueno. Ay. Ay, ay, ay. Patitos. Mira, la rata que se pone está ahí encima. Ah, este no es para lutear. Este es... ¿Qué es esto? Ah, ya, este es para... Ya. Ok, me estaba equivocando. Pensé que era para lutear, pero yo también hay para lutear. ¿Llegaré corriendo? A ver. Sí, de hecho sí. Ah, este no es para lutear. Ah, de hecho sí, pensé que era para jalar. Parecía. Bien. Este es para esconderse. Y allá están dos abandijas más. Ya, pues, acá se enciendo esto. Prende. Ya, ahora... A encargarnos del que está allá. ¿Llegaría hasta allá? A ver. Ah. No, pero no puedo porque... No, eh, no te lajes. No puedo porque... Demonios, no puedo porque no tengo ya. Agáchate. Ah, pero le apague el... Su antorcha. No me digas que la va a prender otra vez. Estoy seguro que sí. ¿En serio? Estoy seguro que ahorita la va a prender. No me vete, pues imbécil. Porque tú tienes yelmo encima. Bueno, rodearemos en todo caso. A ver. No, no se mueve. Demonios. ¿Sabes qué? Tengo que hacerlo. No tengo más... ¿Cómo se llama esta cosa? Salpíter. Salitre, ¿no? Creo que sí. Permiso. Avanzamos. Y tenemos que ir para donde está él, supongo. Ahí está. Pero aún sigue con su antorcha apagada, ¿no? Cuando estamos así no podemos... Ya, ahora sí. A ver, acá. Acá hay algo. Dime que acá puedo lutear algo. Sí. Prote. Abre, abre. Abre, abre. Dime que eso sí es... No. Ah, de hecho sí, ahí está. Esta cosa. Así. Ya está. Ahora sí. Por acá. No. Oh, sí. Creo que sí. Permiso. Ya está. Debe ser por aquí. Sí. Muy bien. Ah, se han cerrado. Calzate. Es un antorcha. Puede haber otro camino. Sí. Vamos a ver. Lo es por aquí. Hay que buscar otra... Bueno, por acá será. A ver, tal vez. Otra entrada. Por acá. Ajá. Esto sí. Por aquí. Ayúdame. Ya está. Vamos. Ya. Para que no se vea mucho la luz en la pantalla. Ya está. Ok. Conocimiento de alquimia, dice. Para lutear aquí. A la hermorita. Ok. Aquí no hay nada. No está bien. Tú. Acá. Hay morado. Bueno, bueno, buscar un trébol de cuatro, ¿no? ¿Cómo buscar esa cosa? Un trébol de cuatro hojas. ¿Tú? Tú sí creo que es. No hay nada aquí, Lucas. ¿En serio? No. Vamos a ver la casa. Sí. Debe haberse que estar ahí. Sí. ¿Qué es esto? ¿Está esto? Ah, cinemática. Oh, un gordoño. Un súper acorazado. Un súper, súper acorazado. ¿Qué te pasa? Sí, desde esa vez estás bien rara tú, ¿eh? Seguro, desde que tocaste al tipo este, a tu hermanito, te volviste así. Bueno. Oh, ¿vas a hacer tú el papel de carne en el cañón? Bueno. Con tal que no mueras. Oh, oh. Mejor, ¿para qué dije eso? No. Lucas, no. Vas a ser el mártir. ¿Te vas a inmolar? Sí, algo te pasa. No me digas. Yo también tendré el poder de las ratas. Puede ser. Para mí es que estás contagiado de tu hermanito, ¿eh? Puede ser. O alguna otra variante, ¿no? Puede ser. Tienes el virus R. Virus rata. Ya. Sigue la cinemática. El tipo este con el yelmo que no lo puedo matar. Sigue la cinemática. ¿Una piedra colgando en serio? Bueno. ¿Qué piensas, hijita? ¿Qué piensas? ¿Por qué tan preocupada? Ah. Ya la atraparon. Bueno, vayamos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, toque y poco. Yelmo. No la puedo matar con nada. ¿Cuál es la misión? A ver, espérate. Ah. Rescatar a Lucas. Ya, pero al tipo este no lo puedo matar a menos que gaste mi cuchillo, pero... Tengo que buscar a Lucas, ¿no? Por ahí tal vez. Ya que sí lo puedo matar, pero gasto mi único cuchillo que tengo. ¿Lo hago? Bueno. 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 Bueno, pues gastaré mi único cuchillo que tengo, porque sí. Se gastan. That's the way. Ajá, ajá. I like it. Será por este lugar, pero... Ok. Síguete, esconejita, por favor, ya. Ah, Lucas. Ah, Lucas. Este tipo tiene yelmo también, ¿no? No, o sea, no tiene yelmo. Espérate. Estoy con la onda. Piedra. Uno, dos y tres. ¿Es en serio si no? Esto. Agáchate. Ah, tú tampoco tienes yelmo, ok. Agáchate. Ya, tú también no tienes casco, así que te voy a aprovechar. Ya, distraete con los cuerpos. Agáchate. Uh-oh. Ahí están los tipos. Con los cascos, creo. Sí, creo que sí. A ver. Primero vamos a explorar por acá. Lo que pasa ya en cosas importantes. Para lutear. Ah. No, tú sí tienes casco, hijito. Nada. Solamente tengo un hueco en la cabeza, nada más. Abre. Y eso es lo que estás escondiendo. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No, 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 no. Que yo sepa, ya no tengo cuchillo. Que yo sepa. Oh, déjame lutear, pues, hijito. A ver, solamente quiero acercarme un poquito nada más. Lo que yo recuerde no tengo cuchillo. A lo mejor vete nada más, no quiero intentarlo. Ahora sí. Acuérdate fuerte. Abre, abre. Ya, vámonos. Y ahora sí. A ver. Vamos. Ah, ya veo algo blanco. No, 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 no. Por acá no. Bueno, sí, por ahí sí, pero nosotros, bueno, están ahí durmiendo. Vete. ¿Te puedes ir, hijito? ¿Sí? Gracias. Bueno, supongo que... Ay, carajo, ahí hay otro más arriba. Supongo que hay dos formas de subir, ¿no? Tanto por acá o por allá. Bueno, vámonos por la más simple, supongo. Por aquí. Ya. Aguántame, Luquitas. Saca tu poder de una vez, hijita. Ahora, ya hay algo para distraer. Ah, esto es para esconderte, no, sí. Esto es para hacerlo salir. Eso. ¿Pero qué pasa si reviento esto? No, esto no sirve para nada más que para distraerlo un rato nada más. En la casa, ¿ahí? Espero que sí. No, 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 por acá no, por acá no. Por acá no, pues, hijito. Tengo que distraerlo. Ah, mira, mira. El desgraciado este. Ya ve. No lo creo. ¿Pero es para ahí o para dónde? A ver, cierto, acá, distraer. No, no. Agáchate. Allá. No, 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 no. Allá. Vete para allá. Quiero ver si por acá es... O no. Bueno, puede ser que sí. O puede que no. A ver. Sí, por acá es. Aguántame, Luquitas. Guardando, muy bien. Oh, se está acá. Oh, no. Ah. No. Apúrate. Uff. Menos mal. Si no lo mataban. Lo mataba y seguramente iba a decir, no, Lucas. Si tiene que repetir la escena, pues, ¿no? Supongo. Ah, ya encontró. Ok. 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 Oh, ok. Recarga la piedra. Por lo que veo, lo distraigo con esa cosa un rato y después los mato, ¿no? Ábrete. Ah, vienen gente. Ya, ya, ya. ¿Dónde estás? Ahí. Pon esto. Bien. Muérete. Bien. ¿Y yo me puedo... ... apegar a esto? No. Una más, una más. Ah, tiene escudo el de acá. No. Ven para acá, ven para acá. Bien. This is my house. Ah, viene un montón de gente. No me di cuenta. Uno. Saca la cabeza. Bien. Ok. ¿Por qué le doy a la R como si estuviese recargando? No, la cabeza. Arriba, ahí nomás. No más. Ah, ¿cuántos vienen? Oye. Porque sigo dándole a la R. Saca la cabeza, saca la cabeza. Uno. Oh. ¿Debo seguir acá aguantando? ¿Y Lucas dónde está? ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Oh, oh. Hay un tipo con escudo. Y no tengo más de estas cosas. ¿Y ahora? Ah, no me di cuenta que estoy acá atorado. ¿Cómo le hago con este tipo si no tengo más para distraerlo? No, 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 no. Ah, no puede ser, no. Tengo algo para distraer acá. Ah, no tengo. No. No. No quiero repetir toda esa escena, en serio. Ya está, por fin. Oh, pero viene el gordo. Oh, no. Viene el gordo. Ni hoy, no me digas. Ahora sí saca los poderes. De hecho, no. Solamente me encerraron. Pensé que iba a sacar a por fin mis poderes. Bueno, asumo que algo así pues tengo, ¿no? Ok, seguimos encerrados. Cuento con Luquitas. Luquitas, Luquitas. Oh. ¿Querías dar un jumpscare? Eh, cojito. ¿Nos quieren cortar la cabeza? Bueno, te dije que escapemos. Me dejé llevar. Oh, no. Algo lo está poseyendo para que sea mal, ¿no? I feel my mind going. I feel my mind going. Yes, because this world hurts. Porque everybody hurts. And you want to hurt it back. But it's a fight you cannot win, Amicia. You are not them. The run. You are the run. The run. Amicia de runa. Hey! Ah, nos quieren ahorcar. Pensé que nos iban a decapitar. Bueno. Es mejor la orca que... Tenemos otra cosa de alquimia o algo así. De química en todo caso, ¿no? Bueno, a ver. Ahora, ¿qué dice? Sobrevive a tu... Eh, no. Ah, tenemos que correr nada más, pensé que tenemos que pelear. Estupefagio. Lo deja estupefactos, ¿no? Estupefagio que lo deja estupefactos. Ok. But. Acá. No hay nada más para lootear, ¿no? No, vámonos. Uh. No lo creo. Ah, por acá. ¡Hala! Al estilo mismo de... Uncharted, ¿no? Oh, Tomb Raider. Tomb Raider. Uncharted. Uncharted. Llega, llega, llega. Vamos. Y... Llegaste. Por aquí. Hay tantos. No lo tiene. Ah. Ah. Y entonces... Por aquí. Sí, por aquí. Me quitaron mi ondita. Ah, si, todavía quiere empezar la grabación. Bueno, de todas formas... Ya sabes, ¿no? Hasta que acabe el capítulo. Ya. Ok. Alvide. Alvide. Puede ser. No, pero necesitamos nuestra onda. Onda, onda. Ah, ahí hay un tipo, ¿no? Sí. Por aquí. Obviamente por ahí no. Por acá. ¿El estupefacio? No, no. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no control. Ahí está. Estupefacio. Ya está. El estupefacio. No veo un carasho. No sé si es por aquí. Como que sí. Espero que sí. Sí. Espero. No. 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 Sí, por aquí. Ah, por acá. Vamos, arriba no me di cuenta, ok, ahí vienen, como si fueses el de Halloween ya, ahora si, sube 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 sube, supongo que es por acá, acá, espero que sea por aquí, si por acá es, ahorita sale el gordito ese a decir, adonde creen que iban desgraciados mucuzos, un montón de esas vanijas, acá, sí, ah, sí, por acá, supongo que no puedo lutear nada mientras que no tengo mi onda, ¿no? supongo, por aquí, y mi onda, yo mi onda, así es, acá hay algo, ah, claro, tengo, oh, no, tengo espadas, tengo armas, tengo bazookas, pero no, yo quiero mi onda nada más, no quiero un espada, ¿no? no quiero cuchillos, no quiero masos, no, no quiero eso, solamente quiero mi hondita nada más, bueno, ok, ya me hice, ya sabemos que, ah, mira, espera, espera, ya hay algo, ya sabemos que sin tu onda, pues, no eres nada, ah, no, no, no es algo, este es para tumbar, ok, no sé que era un arroz o algo así, bajemos entonces, a ver, ¿dónde está mi onda? onda, ¿dónde estás? sal de donde quiera que estés, aquí, no, tampoco obviamente que sí, pero hay que buscar a ver no aquí aquí está ah, no, este es mi onda ah, ya puedo entrar otra vez ah, ok ya puedo, ya puedo, digo pensé que solamente había escuchado un escuchado, yo pensé que había encontrado un cuchillo nada más estaba pensando en cuchillo, por eso dije, escucha cuch hacemos, acá pero los tres, no, uno tiene no, dos tienen y uno no llora piensa, piensa, piensa ah, claro, puede ser tal vez encontré, ah, cierto, no, hace un rato encontré F claro si, ya sé, por un acerato ajá, ah, una crank no, acerato, yo vi algo que como, pero hace rato ah de acá ya, pero ya no puedo subir ok gracias por ayudarme que, nada, ah, acá ah, el carrito es este, pensé que ese era el carrito que tenemos que hacer subir aquí espérate o poner abajo esa cosa, no lo creo, ¿no? hey a ver acá, se ve que se puede subir aquí no hay blanco ahí está la, sí, ya lo vi a ver, izquierda y ah, pégate ya está sube entonces lo que estaba allá, ¿para qué lo hice? ok, seguramente es para agarrar eso que está ahí, pero bueno no sé ya este trasto estas cosas, este trasto ya, y ahora ya, entonces tú te quedas acá y yo voy a buscar el la cosa esa del contrapeso, ¿no? ya ah, ok a ver por aquí no por aquí tampoco hey, pero no se supone que tú tienes que quedarte ahí va no, de acá agarré mi onda, ¿no? sí pero lo que está ah, mira, aquí hay otra cosa ah dijo que esto se podía abrir con un cuchillo ok ah no es una mesa de trabajo sí, de hecho a ver ¿puedo mejorar esto? sí reciclaje ya está no tengo más, ¿no? no, no tengo más ya, bueno era una mesa de trabajo ¿qué es esto? botella ah, herramienta hay más cosas no me di cuenta ya está a ver a ver, a ver, a ver, a ver quiero ver si puedo subir acá o ya no puedo subir aquí ahora sí tal vez acá está esa cosa pero hijito ¿por qué no te quedas allá? ¿es algo para lootear o qué diablos es esto? ¿qué es? a ver ah mapa más Lucas Lucas tienen una mapa de Gwien ¿verdad? ¿qué está haciendo aquí? no sé aquí está el océano el mar la casa era era alrededor de aquí sí quizás no es cosa del pasado la moda ahora es sí sabía que era un souvenir vi algo acá abajo aquí es abajo creo a ver baja es lo que está acá abajo acá vi algo acá tanto peso pero no me molesta pero bueno ahora sí a ver no entiendo se supone que tengo que romper la cadena o algo así en el contrapeso mantén pulsado para resaltar ya claro tú te quedas allá pero ¿por qué bajaste? ya pero el problema es ¿yo qué hago? a ver quizás él lo baja y tenemos que hacer algo ok y ahora ah yo ahora sí lo puedo romper permiso 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 aguántame Lucas acá ahora sí listo baja ah allá push ok las cosas se movió sola y yo no así ah en la punta en la flecha solo tenemos un tiro nada más espera por si acaso esto acá ya a ver ¿qué dijo que hiciéramos? ah acá a ver ajusta ajusta sigue ajustando pero sale pesijito no te va a caer la explosión o lo que sea y ah la explosión así oh ok pasemos acá como ninjas bueno funcionó a ver seguimos aquí ya estamos en casa creo que sí no ah oh y panza por fin nos distrajimos un poco matamos un montón de personas qué gruñón eres ok por tu bien no puedes pasar amicia ya se acabó ah déjame revisar el tiempo puesto que lo sentí bastante corto el capítulo 4 se llama el deber de la protectora o sea por supuesto el plan de amicia no de hecho si ya terminamos puesto que recién me de cuenta que tengo una hora con 15 grabando bueno pues debo decir que este capítulo por más que haya demorado más de una hora lo sentí más o menos como si hubiesen sido solamente uno no sé 30 minutos pero creo que lo más resaltante de este capítulo fue que pues esta chiquita amicia parece que tiene algo que esté escondiendo no sé si ya lo sabe en todo caso recién se está dando cuenta que lo tiene pero por supuesto eso vamos a averiguarlo en el siguiente capítulo bueno yo me voy pero por supuesto salúdame amicia la que mata muchos soldados y si no pues váyanse al carajo yo me voy y si no